Está en el aire, está en el aire, está en el aire, está en el aire Está en el aire, no lo puedes tocar, está en el aire, su forma de mirar Está en el aire, será la música, está en el aire, que sopla mi ciudad Todo gira en expirado alrededor, no entiendes todo sin pensar Si intentas explicar, ya no funciona, es como vulgar con la emoción Definir el tiempo al revés, es terapia, solo respirarlo Está en el aire, está en el aire, está en el aire Es como hablar de todo sin hablar Será ese olor o este calor ¿Quién disipó la gravedad? Yo la verdad, ya no hablo con lugar Me río del dolor Solo respiro algo Está en el aire, no lo puedes tocar, está en el aire, su forma de mirar Está en el aire, será la música, está en el aire, que sopla mi ciudad Se nota en el aire, se nota en el aire, habla con los dedos de tus pies Te lleva hasta el cielo Me está sentando también Sube, suma y sigue, no puedes parar Se han asomado tus problemas Así que ponte a bailar Serás yo los pecados ¿Quién visitó la gravedad? Yo la verdad, ya no hablo con duda Me río de algo loco Solo respiro algo Está en el aire, no lo puedes tocar Está en el aire, su forma de mirar Está en el aire, será la música Está en el aire, que sopla mi vida Está en el aire, no lo puedes tocar Está en el aire, su forma de mirar Está en el aire, será la música Sube, abra, te sopla mi vida ¡Va! ¡Qué tasga! ¡Qué tasga! ¡De todos mueren! ¡Todo es panurro! ¡Va! 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 ¡Dost se ha pasado! ¡Va! ¡La auto ¡Kopa! ¡Kopa! ¡Va! 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 ¡Aj, ¿estos golf, ¿repec? ¡Va! ¡Va! ¡Va party donos! ¡Va! ¡Va! ¡Cajda! ¡Va! 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 No vamos a más. Tengo tiempo para llenar. No puedes probar. Dale, la vez es más que probar. Ja, eso es más. Hay más que ir de la zona con el seno ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya está, ya está. Nada es que no eres más que irán. No, es que te son grady que el armado, ¿ah? Es que te sugera. Está-gared que el armado de la copa. Estoy en el barro delski. No, no, tenemos hasta la zona en el barro. No me parece. No, ya, ya, no nos da un parro del R propre. Mi rezo. Juro. ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! Seguiremos en la otra sí. Voy a ver si es algo más que más. Sí, ya, ya. Así es muy pronto. Esto es un grisazo. Vámonos, Borina. Vámonos. Vámonos, ya que no me trajo el maquino. ¿Qué es el duro? En el reto. ¡Más de ejemplo! ¡Más de ejemplo! ¡Más de ejemplo! ¡Vámonos en el final! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Aa! ¡No! 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 no, 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 no. Mi escojo un día de día de día. ¡Pero! ¿A la que te pones? ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Una la repita! ¡Es tiempo en la repita! ¡Todo! ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Cuál es el motor de la frontera? Mora en la frontera, en un corto. Si no lo vendó. Si no, si no. Si no, si no. Si no. El motor se da. El motor de la frontera, el motor de la frontera. El motor de la frontera. El motor de la frontera. Si no, si no. No, si no, si no. Si no, si no, si no. ¿Cuál es el motor de la frontera? Bien, no. ¡Gracias, eso es el motor de la frontera! ¡Ale, lasrachos! ¡Gracias! ¡Suscríbete!